A hacerle honor, a quien honor merece, que son las enchiladas de baile. Pues a bailar, tía, Rito. Venga, su pasito acá. ¡Eso, mi chile se ha burto! Venga, su vueltecita, tía. Ahí está. ¡Vámonos! Eso, uno, dos, tres, ¡ahora! Venga para acá, la vueltecita de la tía con esas enchiladas de baile, que me tiene que contar, tía Rucayla, por qué llevan ese nombre. Esa es una historia de familia, definitivamente. Ese es uno de mis tesoros más grandes que la familia. Resulta, resulta que decía mi padre, en paz descanse, tiene muchos años que falleció, le decía a mi madre, oye vieja, ¿por qué no me haces unas enchiladas de baile? Entonces a mi mamá le preguntó, ¿cuáles son? Pues son de chile color. ¿Por qué? Porque cuando mi padre andaba de soflamera ahí en los bailes, en el puerto de Tuxpan, a la salida de los bailes había puestecitos, donde venían estas clásicas enchiladas, y se le quedó en mi familia, o sea, las enchiladas de baile. Ay, pero yo creí que llevaba ya ese nombre. No, pero es que sabes que esta preparación puede ser mineras, en el estado de Guanajuato les llaman mineras, en la huasteca de fiesta o de baile, y pues bueno, esa es una tradición, esa es una enchilada muy tradicional, muy sabrosa. Muy rica, sabrosa. Y ¿saben qué? Ahora que les llega a toda la familia para el carnaval, ¿por qué no les hacen esta enchilada? Rendidora. Rendidora. Mire, aquí está la salsita. Exactamente. Tiene que contarnos todo el secreto, ¿cómo preparamos eso, tía? Bueno, entonces, por estar platicando, no sé si ya pasaron en la pantalla los ingredientes. Ahorita viene, ahora mismo, ahora mismo. El chilito, el tomate, perdón, chile, ajo y cebolla lo va usted a cocer, porque como se sirve, bueno, el platillo de mi casa se sirve con pollo, con pollo frito, entonces pones a cocer tu pollo y el caldo lo vas a ocupar para poder cocer los chiles, que es el ancho, el guajillo, el ajo y la cebolla. Ya que esté bien cocido, todo eso lo vamos a moler y queda, miren, vean usted, camarito, ¿dónde andas? Ya lo está viendo, lo está viendo, usted no se me preocupe. Aquí está, aquí está. Miren, qué bonito color. Esa es la consistencia, claro que sí, porque he cocido, porque hay gente que también lo guisa para que no les haga daño. Ahí aparece. Yo lo que hago, hola, ahí está. Qué bonito color. Qué bonito color, no, y huele riquísimo. Bueno, por eso es posible, pero hay gente que lo hacen en crudo, porque pues nos vamos a ir con el aceite. La receta original es con manteca, pero hay que cuidar mucho las grasas, entonces en esta ocasión yo traigo el aceite de aguacate. Ah, muy bueno, muy bueno. Vegetal, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Pues vamos a la obra. Vamos a la obra. Porque, miren, ay, la casa llena. Entonces, imagínense, ya las trocas. Una de las cosas que... Ahí están las señoritas. Una de las cosas que yo les sugiero, señora hermosa, ya sea que usted haga sus tortillas, porque déjeme decirles que yo hago dos tipos de tortillas. Me pongo, o sea, el estrés que da hasta... Fuera el estrés. Entonces, hago tortillas normales, blancas y otras con chile seco. Para que ya personas que quieren picocito, bueno, aquí está. Pero si no, no se preocupe, mire. Ahí está. La tortilla de molino tiene que ser, ahora sí que de un día anterior. No importa que se ponga toda chueca. Para que aguante. Esta le va a servir. Vámonos, van a manos a la obra. Venga, tía. La tortilla, la tortilla se va a meter. Sí, con las de mano. Primero con el chilito. Exactamente, perdíjame. Primero van al chilito. Primero se va al chilito. Ya tiene usted su sartén. Se frían un poquito. Exactamente. Ahora nos vemos, tía. Ahora me beso. Me encanta ese sonido. Claro, sabroso. Exactamente, del sarténcito. Como que el sartén nos habla, nos dice, hey, qué rico. Es que también baila, tía, también baila. También baila. Es una pasadita. Sí, es una pasadita. Yo creo que el olor es lo que nos dice, ya está el chilito. Y ya de una vez la vamos doblando. Ya está integrado. Claro. Ahora, hay dos maneras o tres maneras, las que usted quiera, para poderla rellenar. Yo las voy a hacer sencillas, pero podemos rellenarlas de pollo, de queso con... Miren, vean ustedes. Las podemos escurrir un poquito, ¿no? Sí, las podemos escurrir un poquito. Aquí estos platos son muy buenos, porque te va diciendo de la grasita. Aquí lo importante es llenar tu plato. Mira aquí, miren, me adelanté. Qué delicia. Y lo vamos a servir, pues, con un poquito de... Aquí está un ejemplo. Muga, sí, puede tomar la camarita el ejemplo. Aquí está un ejemplo de cómo podemos servirlo. Exactamente. Con pollito a un lado, pero eso es una pieza de pollo. Puede usted ocupar también, exactamente, mi amor, puede usted ocupar el queso con la cebollita, bien, bien, este... ¿Cómo le llaman? La cebollita de... Bien picadita. Ah, claro. Exactamente. Esa no va frita ni nada. No, va picadita, le puede usted poner crema, le puede usted poner... ¿Cremita? O más salcita, lo que usted guste, pero también está estos... ¿Esas son papitas? Estas son unas papitas y zanahorias en escabeche. Ay, no, señores, esto es un desayuno. Esa es una hermosa. Un verdadero desayuno para ahorita. Y se acompaña con una pieza de pollo. En esta ocasión, esto es para Ramosito, porque llegó a las 4 de la mañana a limpiar aquí en tus camaritas y todo, y me dijo, tía, hoy es día de mi pierna, aquí está. Pero vámonos con Alex Aburto. A ver, tío. Desde hace rato me está haciendo ojito, le vamos a dar parte de la pechuga. Vámonos. Vean ustedes. Es ganón. Y también le puede poner un huevito, un huevito de... Un huevito. Como usted guste. Póngale la mitad, porque el completo es para mí, tía. Ah, bueno. Pues vean ustedes, oigan, ¿qué les parece si esperan a la familia Ori en carnaval? Porque seguramente tiene mucha gente de afuera. Esto está como desayuno o como almuerzo, eh, la verdad. Esa es una comida completa. Ahí está la proteína. Exactamente, así es. El queso. Estamos ocupando una grasa noble, que es vegetal. El queso. La tortilla, las harinas, el maíz. Las verduras, así es. Hecho con todo cariño del mundo, compartiéndole las recetas de mi familia. Qué bárbaro. Eso es un tesoro, tía. Que son mi tesoro. Eso sí es un verdadero tesoro. Así es. A ver. Oye, mi vida preciosa. Que su tesoro, ¿qué? Que su tesoro, ¿qué? Ya llegué. Ya llegó su tesoro. Vamos a lavar los platos, mi vida. Ay, me habla mi otra tía. Pero adelante, por favor. Oye, voy a hacer una invitación en este momento rapidito para mi amiga Vane Castro. Si me hace el favor, Vane. Vane, ¿dónde andas, Vane? Ven, mi vida preciosa. Pásenle por acá, tracito, Vane. Vamos a hacer la manualidad del día de mañana. Vamos a hacer velas personalizadas. Esta vela preciosa es para nuestra compañera Vane Castro. Agradecida con esas historias de valor que te motivan, que te inspiran y que también te ponen a reflexionar, que dicen, oye, yo no tengo problemas. O, ¿cómo le puedo hacer para salir de esta situación? A nombre de la producción y de todos mis compañeros, esta velita, mi amor. Muchas gracias, hermosa, muchas gracias, tía, de verdad, a todos y a todos. Les agradezco mucho, me la llevo con mucho amor, con mucho cariño y, bueno, pues, iniciando un nuevo ciclo, también, dentro de poquito, que ya es mi cumple, me la llevo con todo ese cariño. Ahí está. Muchas gracias. Te voy a decir que tiene una cama de citrino, de pirita, de, de, este, de amazonita, que son piedras muy bonitas, son minerales muy bonitos y también tienen amatistas. Oye, y esta manualidad la vamos a hacer el día de mañana. Eres muy afortunada ya en tener la primera. Yo tengo la primicia, así que muchas gracias. Ay, gracias, tía, gracias. Gracias por todo lo que esta mujer preciosa hace y todo el lunes nos trae las mejores historias con valor más motivacional. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, María. Claro que sí. Gracias, gracias. Oye, tía, qué bárbara, te sacas un 10 siempre también. Bravo, esa forma para la tía Bucayla, también muy linda, que nos comparte esta receta de la familia, porque así es, la receta de la familia. Es mi tesoro más grande, todas las recetas que le he estado yo compartiendo, pues mi familia las ha hecho, por ejemplo, mi mamá hizo sus propias recetas, le quitaba un ingrediente, le ponía otro y pues con eso nos crió. Esto también mi abuelita, mi abuelita que paz descanse, lo hacía en casa, porque bueno, pues ellos como familia se juntaban y yo recuerdo mesas grandes, llenas, toda la familia comiendo estas enchiladas de baile lindísimas, muy famosas en la Huasteca, Veracruzana. Ya están tus enchiladas, mi mamá. No es cierto, pensó que le iba a poner a lavar el sartén. ¡Suscríbete al canal!